Cuando mi mamá la mataron, mi papá no se estía, él ya se vivía muerto. Mis amantes del arte, bienvenidos a un nuevo video, donde las semillas que se siembran en la niñez son los dulces recuerdos a través del tiempo. El día de hoy estoy con Manuelito, que nos va a narrar una linda historia de su infancia. Yo me llamo Manuel Ardila Santa María, tengo 64 años y estamos recordando cuando yo era niño. Mi mamá la mataron, mi papá no se estía, él ya se vivía muerto. Nos quedamos completamente solos. A mí me entregaron de mi madrina Tulia y ella me acabó de criar y aquí estoy yo contando esta historia. Manuel, cuéntenos algo de su infancia, un buen recuerdo que tenga. Bueno, ya llegamos a ser grandecitos y mi madrina Tulia me llevaba hacia La Paz. Entonces, como habían unas macanas de maradayes, yo me llevaba mis maradayes. Yo veía a los niños de La Paz jugando garbinches. Uno sin platica para comprar un garbinchito, ni una maradayes. Yo con ese gusto, con ese anhelo, uno tan pobre cuando eso. Pobre, porque de todas maneras a uno no le daban platica para eso. La señora Vangelina vendía garbinchos y entonces ella me dio una marita, un garbinchito chiquitico, chiquitico. Pero qué regalo tan hermoso, lindo. Y yo cada vez que yo iba a La Paz le llevaba una gajita de plátano y ella me regalaba un garbinchito. Yo me seguí llenando con garbinchos porque la plata no se conocía cuando eso. Y entonces, en esa época, yo llegaba a la casa. Nelson, Malaver, Toño, Malaver, Pedro, me los quitaba porque ellos eran pícaros conmigo cuando eso. Manuel, y entonces ellos, la ilusión también de tener una canica como la que usted tenía. Manuelito, ¿y cuál era la mara que más le gustaba? ¿Qué colores tenía? La que más me gustaba fue porque la señora Vangelina me la regaló. Tenía color blanco, rojo y azul. Manuel, ¿y cómo conservaba usted esos garbinchos para que los otros niños no se los quitaran? Porque me imagino que era algo muy novedoso. Yo tenía un guayabito y entre las patas del guayabo yo iba y escondía mis cosas. También le cuento que en ese tiempo yo andaba descalzo porque no le daban calzadito a uno. Yo la pasaba con una camisita azul. Esa época era muy lindo. Cambió la infancia por tantas cosas. Manuelito, ¿qué mensaje le dejaríamos a los niños y a la juventud de ahora? Por mi parte sería recordarles lo antiguo, jugar o compartir con ellos, pero esas cosas se olvidaron. Hoy en día no tenemos tiempo para eso. Manuelito, lo voy a invitar a que vea este trabajo que hemos hecho a Lóneo, a ver qué tal le parece. ¿Qué le recuerda? Si se siente representado en esta linda obra. Claro, Pablito, ¿cómo no? Siento feliz. Muchas gracias, Pablito. Me siento contento porque así era mi niñez. Descalzo, con mi camisa azul y su daira roja, con mi mara, con mi mara rayes. Gracias, Pablito. Manuelito, también le tengo un lindo regalo. Espero que le guste y que lo disfruten. ¿Qué reflexión le deja a usted a los adultos? ¿Qué sembremos recuerdos en el corazón de los niños? Es algo que le queda para siempre. Como me pasó a mí, regalo que me regaló la señora Vangelina. No se me olvidará nunca. Bueno, mis amantes del arte, espero que esta linda historia nos sirva de inspiración para seguir sembrando detalles lindos en el corazón de los niños. Bueno, mis amantes del arte, un videíto más. Espero les guste, lo compartan, lo comenten, le den like. Nos vemos en una próxima experiencia. Un grandísimo abrazo. ¡Gracias!